Música Guamuchil, Sinaloa, muy contentos los niños de tercer año del Kinder Margarita Maza de Juárez de Villa Benito Juárez presidieron su acto de ceremonia por haber finalizado su etapa de preescolar. Joel Ramírez recibe su reconocimiento, fotografía, alma Urias el debate el evento dio inicio con el protocolo de cambio de escolta y honores a la bandera, seguido con la presentación de las personalidades que conformaron la mesa del presidium. Para posteriormente hacer la primera ronda de entrega de certificados y continuar con la presentación de lindos números musicales por los pequeños de segundo año, las bellas chiquillas esperaban su pase de lista para acudir por sus documentos, fotografía, alma Urias el debate los chiquitines disfrutaron al máximo de su primera graduación. Sus familiares lo sorprendieron con bonitos regalos, globos y sinceros aplausos. Para finalizar el acto de ceremonia de graduación, los tres grupos graduados bailaron el tradicional vals con sus compañeros de clases. Egresados bailando su vals de despedida, fotografía, alma Urias el debate en esta nota, guamuchil graduación jardín de niños.